Buenos días amigos de arriba de mi gente, me encuentro este día en las instalaciones de NutriFitness con mi compañera Daniela Villatoro, Héctor Ayala su servidor. Este día les traemos una excelente rutina de abdominales que esperamos que puedan realizar juntamente con nosotros. La rutina consta de cinco ejercicios, los vamos a realizar durante 30 segundos y con 10 segundos de descanso. Esta rutina es una rutina muy efectiva que puedes realizar en la comodidad de tu casa o así mismo en un gimnasio. Así que espero que estén listos y nos acompañen. ¡Empezamos! Bien, y para comenzar nuestro primer ejercicio vamos a acostarnos en una colchoneta. Si no tienes una colchoneta lo puedes hacer con una almohada en el suelo. Vas a flexionar tus piernas, codos apuntando hacia adelante a un lado de la cabeza. Lo hacemos una vez, mira, vamos a flexionar, tocamos muslo con codo y bajamos. Entonces lo vamos a realizar durante 30 segundos en 3, 2, 1, ahora. Vamos, presiona tu abdomen, baja. Vamos Daniela. Aprieta, aprieta, eso es. Recuerda mantener una buena respiración. Cuando estamos abajo respiramos y arriba exhalamos. Y paramos en 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien, ese fue el primer ejercicio, vamos a cambiar. Ahora vamos a hacer escaladores cruzados. Vamos a ponernos en una postura de plancha baja, codos y manos apoyadas, espalda recta. Y vamos a cruzar nuestras piernas buscando que vayan hacia el codo, ¿estamos? Empezamos en 3, 2, 1, vamos. Eso, mantén el movimiento. Abdomen presionado. Siempre controlando la respiración. Vamos Daniela, eso es. Un poco más. Vamos, si nos acompañas, no te detengas. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, muy bien. Ese fue nuestro segundo ejercicio. Vamos a pasar al tercero. Ahora, vamos a trabajar un poco nuestros oblicuos. Vamos a recostar nuestras manos apoyadas y vamos a cruzar nuestras piernas al frente de manera horizontal. Y empezamos en 3, 2, 1. Ahora. Presiona el abdomen, respira. Eso es. Vamos, vamos. No te detengas. Un poco más. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Eso es. Vale. Pasamos al siguiente. Vamos a ir a una plancha isométrica, estática. ¿Sabes, Daniela, cómo vas? Vale. Muy bien. 30 segundos de plancha estática. Ahora, vamos. Eso. Aprieta tus abdominales, aprieta los glúteos. Mantén tu cadera alineada con la espalda. Todo tu cuerpo está contraído. Vamos. Aguanta un poco más. Eso es. Vamos, vamos. Ya casi no te rindas. Vamos en 5, 4, 3, 2, 1. Aguanta. Bien. Como nuestro último ejercicio, vamos a acostar otra vez en el cubito supino. Pierna flexionada, Daniela. Y vamos a hacer toque de talones. Entonces, empezamos, Daniela, a la cuenta de 3, 2, 1. Ahora. Vamos acá. Mantengo mi vista hacia arriba para quitarle tensión al cuello. Movimiento coordinado. Siempre respirando, controlando la respiración. Vamos. No te detengas. Manténlo un poquito más. Eso. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, amigos. Esa fue la rutina de abdomen de este día. Espero que la hayas podido realizar juntamente con nosotros. O que la pongas en práctica ahí en tu casa. Recuerda que nos puedes encontrar en el centro comercial Quintana Roo. Y en redes sociales Instagram como NutriFitness. Muchas gracias a Daniela y a Toro por acompañarnos este día. Nos vemos a la próxima. Chau. 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 Chau.